El productor de coco de elegido del Coacoyul, Ramiro Espino Mercado, aseguró que la palmera híbrida, tanto como la criolla, tiene importantes beneficios para la producción, siempre y cuando se tomen en cuenta que para este fin es de suma importancia que la tierra sea buena y que haya un buen riego. En ese sentido, aseguró que la producción es alta y la calidad del agua mucho mejor, que es muy demandada en el mercado. En entrevista explicó la forma en la cual ha funcionado el trabajo que realizan desde hace varios años y esto ha dado frutos importantes porque luego de cuatro años, en el caso de la palmera criollo alto del Pacífico, ya está produciendo. Pues anteriormente aquí era una palmera de algo así como de 80 años. ¿En esta superficie? En esta superficie, son cuatro hectáreas. Entonces, uno acostumbraba aquí a meterle intercalado. Entonces, pensé posiblemente sea mejor quitar toda la palmera vieja y meterle una renovación total. Y de esa manera lo hice. Entonces, parece que según lo que estamos viendo ahorita aquí en la huerta, da mejor resultado que intercalada. Entonces, ¿significa entonces que la mitad es de una especie y la otra? Sí, tenemos del criollo que le decimos nosotros y del híbrido que nos han estado payando por parte del gobierno. Son cuatro hectáreas, son dos de híbrido y dos de criollo. Ahorita, en la explicación que vienen realizando, fue que ya empezaron incluso a cortar unas en el mes de enero y ya está produciendo. Sí, de hecho, el tiempo normal de corte es cada tres meses. Esta que le cortaron en enero, sería enero, febrero, marzo, en abril, ya se le puede cortar de nuevo cada tres meses. Obviamente, la calidad es vista, ¿no? Se ve a simple vista. Sí, la diferencia en el sabor entre el coco criollo y el híbrido es mucho más sabroso, tiene mejor sabor el híbrido. Aunque se está hablando del tamaño del coco, pero en sí, otra ventaja que tiene el híbrido, que tiene poca estopa, le decimos nosotros, o sea, la cáscara de encima para llegarle al huesito, lo que es el hueso del coco. Y el criollo tiene mucho más estopa que el híbrido. Por ejemplo, al jimar van por medidas. El coco criollo se habla de un 40% que queda como desecho para la copra, no pasa la medida para el gimado. Y el híbrido viene quedando un 15, un 20% de desecho para la copra. O sea, que es más para el agua. Y bueno, tiene mucho que ver, obviamente aquí no tienen un sistema de riego, es la tierra que es rica en nutrientes. Aquí en quien estamos sí hay riego, pero la tierra es muy buena, la verdad, porque de qué lado tengo la noria, el equipo de bombeo, y desgraciadamente la noria da muy poca agua. Entonces no tenemos el riego suficiente. Afortunadamente la tierra es muy buena y no le es muy necesario el riego como debería ser en otro tipo de terreno. Esto también ha influenciado enormemente, para bien, en la palmera criolla que está sembrada, que tiene cuatro años y que ya está produciendo. Sí, sí, es la que está aprovechando más el riego, porque normalmente es así, se riega, lo hacíamos aquí antes, con el sistema de pipa. El cajete, la pipa y de vez en cuando riego cuando está la palmera joven, sea entre uno o tres años. Y ahí le abandono el riego y ya salita se va. ¿Y también influye, como lo mencionaba, que la huerta esté limpia en condiciones como en este momento está? Sí, pues ahorita, por lo regular me gusta mantenerla en buenas condiciones para que no resienta la cuestión de la producción que le gana la hierba o las enfermedades, porque también procuro, en las orillas tenemos unas trampas para el mayate picudo, sí, que es el que más daña a la palmera esta joven. ¿Qué le diría usted a los productores que tienen cierto temor por cambiar estos hábitos antiguos y que, bueno, ustedes lo están haciendo con el apoyo del secoco? Sí, no, porque le tengan fe a cualquiera de los dos, pero el híbrido, si tienen un sistema de riego, o sea, una cantidad de agua suficiente, aunque el terreno no sea muy bueno, que es garantía. Lo único que sí, yo aquí le erré un poquito a la distancia entre palma y palma, está a siete metros, siete pasaditos, entonces yo les aconsejaría que lo sembraran entre ocho, ocho y medio, a nueve metros. Y en tres bolillos que le nombramos en triángulo, se rinden más. ¿Se está viendo el apoyo del secoco? Sí, nos han ayudado, por ejemplo, la planta, todas nos las facilitaron ellos, nos han apoyado con un poco de fertilizante y pues orientación. Espino Mercado llamó a los productores a sumarse a los esfuerzos de renovación de plantaciones que viene promoviendo el Consejo Estatal del Cocotero, que encabeza Adán Pérez de la O, donde también la mayor parte del programa va encaminado a resembrar palmeras de la especie híbrida. Gracias. 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 Gracias.